Muy buenos días, son las siete en punto de la mañana, las seis en las Islas Canarias. En unos instantes va a estar con todos ustedes Federico Jiménez Losantos en este miércoles 25 de septiembre. Hoy es el día de Santa Aurelia, así que felicidades a todas las Aurelias que nos escuchan a esta hora de la mañana y por supuesto especialmente a todas aquellas que son miembros del Club de Libertad Digital. Bueno, la borrasca Aitor, que es como la han bautizado, deja los cielos cubiertos en la mayor parte de España a partir de hoy, especialmente en el norte, en todo el litoral de Galicia, también en Castilla y León, Extremadura y el Cantábrico. Poco a poco el tiempo va cambiando, las lluvias llegan y se hacen presentes en la península y las temperaturas con las lluvias, ya saben ustedes lo que sucede, que suben. Y es verdad, se nota que esta pasada madrugada los termómetros se elevaban y hacía menos frío que los días anteriores. En el centro peninsular hoy tenemos 15 grados a esta hora de la mañana, vamos camino de los 23-24, es decir, vamos a disfrutar de otra jornada muy otoñal en el centro de Madrid, así que, bueno, disfrútenla. La máxima nacional hoy se va a registrar en Valencia, allí siguen con temperaturas que superan los 30 grados y por tanto siguen disfrutando de la playa, en concreto 33 grados hoy en la comunidad valenciana. Y la mínima, de nuevo, la registran hoy León y Ojo, Teruel con 10 grados. Si cree Almeida que por ponerme todos los semáforos en contra de un vacío ahora todos los días voy a dejar de denunciar su robo, está muy equivocado. Almeida debes 330 millones a los madrileños que tienes que devolver. Has oído hablar del lucro cesante. Dice, no hay sentencia firme. Para ti tampoco. Tú tampoco tienes sentencia firme. Y mientras tanto hay un dinero que le has quitado a la gente. Ese dinero donde antiguamente con el autor del PP, bueno, hasta lo de Carromero, que fuiste contra Ayuso y tal, ¿te acuerdas? Bueno, pues siempre decías, donde está mejor el dinero es en el bolsillo de la gente, sobre todo cuando es suyo. ¿Y qué pasa con ese dinero que tienes tú cuando no es tuyo? Ese dinero en el bolsillo y en las manos de la gente podría fructificar, podría estar metido en un negocio, podría estar en una inversión, podría haber comprado la lotería, podría haber ganado una quiniela, el cuponazo, qué sé yo, simplemente estaría mejor y produciendo dinero, en lugar de produciendo quebranto. Porque tú has multado a la gente, has sacado 330 millones ilegalmente. Tú tienes que devolverlo. Porque mientras hay sentencia firme o no, el lucro, el legítimo deseo de ganar dinero con el dinero de uno, que es propiedad de uno, antiguamente cuando eras del PP, tú defendías la propiedad. Pues donde está bien es en manos de quien es suyo, del dueño. Y el dueño no eres tú. A ver, repite conmigo. No soy el dueño del dinero de las multas. Porque es que no eres el dueño del dinero de las multas. Y ya puedes poner todos los semáforos, ¿eh? Hombre, no me voy a ir con Ortega Smith a hacer el ridículo con una furgoneta. En fin, hasta ahí no llegamos. Pero suelta la pasta. Suelta la pasta que te denuncio a Cerezo. Gil Marín, no vas a poder ir al derbi. Es más, si vas al derbi, ganarás Madrid. Y además Teresa te lo demandará. Pero ¿qué estás haciendo, José Luis? Tú no eres el hombre que yo pensaba. Ya verás, ya verás. Todo esto va calando. Suelta la pasta, suelta la pasta. Ayer, por ejemplo, estuvo muy bien la operación Campamento. Total, lleva unos 40 años de retraso. La presenta el gobierno. Y se opone más Madrid que es del gobierno. La defiende el PSOE. O sea, cosas asombrosas. Navajita platea. Pero es una operación que viene pidiendo el PP de toda la vida. Desde siempre. Pero de tiempos de Esperanza Aguirre. Hasta Gallardón. Gallardón, el dadivoso. El de los aviones olímpicos. Del de las ruinas, el de ambiciones. Hasta Gallardón la pedía. Hasta Manzano. Álvarez del Manzano, mejor alcalde de Madrid. Bueno. Todo eso se ha conseguido. Pues cuando se consigue hay que aplaudir. Pero esto, no. Esto no. Devuélvelo. Y si no, marcará dos en BAPE. Imagínate lo que puede ser un 0-4. También puede ser un 4-0 las cosas como son. Pero no, muy mal, muy mal. Así que no me pongas más semáforos que seguiré llegando cuando llegue. Pero llegaré. Suelta la pasta. Que no es tuya. Bueno, vamos ahora con un plutócrata. Con un tío que se ha hecho dinero. Con las torturas, la muerte y el exilio de los venezolanos. Hemos repasado aquí estos días que Zapatero nada más llegar al poder montó su negocio. Su negocio es la política exterior haciendo de maletero, de camello diplomático, del narcotráfico de Venezuela. El 85% de toda la cocaína, heroína, ahora ya pastillas también, que llega a Europa, todo viene por Venezuela. El cártel de los soles, llamado así porque es el ejército bolivariano, Dios dado cabello, esta gentuza, los que lo traen a Europa. Las 20 primeras figuras del régimen están perseguidas, están en la lista de más buscados por el FBI y la DEA. Y a ese dinero del narco viene sirviendo Zapatero, no desde ahora, desde que llegó al poder, en trenes de cercanías, como suele decirse, 2004. Es decir, hace 20 años que Zapatero pertenece a la escoria de la humanidad, al eje Pekín-Moscú-Teherán, que manda en Venezuela. También manda en Colombia, también en Cuba, como es lógico, y también en México, donde en una operación digna de Pedro Sánchez y de Pumpido, pues han decidido que a los jueces los votarán el Chapo Guzmán. O sea, no habrá una carrera judicial independiente del poder, sino que serán votados por la gente que naturalmente controlarán los partidos políticos, y por tanto el narco en México. Ya han decidido no invitar al rey a la toma de posesión de la presidenta de México. Mira, una dictadura que nos ahorramos, para ver quién se ahorra en México el régimen que viene. Porque si ya es corrupto México, imagínense con los jueces políticos. Pero Zapatero ha estado ahí desde siempre, desde el principio. Él crea la embajada con Raúl Morodo, el íntimo amigo de Bono, los dos eran los delfines, por así decir, de Tierno Galván, ni una mala palabra, una víbora con cataratas le llamaba a Tierno Galván Alfonso Guerra y estuvo muy acertado. Mintió siempre. Era un mentiroso patológico. Al final hasta fingió que se convertía. Dice, hombre, como se está muriendo, a lo mejor ve la... ¿Qué va? ¿Qué va? Era todo mentira. Solo se lo creyó Pilar Urbano, que se presentó con un confesor del Opus y la tuvo que echar el hijo y la señora de don Enrique, que son muy buena gente, además. Espero que viva, no sé si vive su viuda, pero su hijo, que es un clásico masón del Ateneo, buena persona y tal, y dice, pero ¿esto qué es? Ya no respetáis ni a los muertos. Es que me había dicho que se iba a convertir, que quería ver el más allá. La había engañado. Es verdad que se lo había dicho, para otros les decía lo contrario. Tierno. Tierno tenía estos dos... Bueno, Morodo tuvo un escandalazo monumental, hay una película de la época que lo cuenta. No voy a entrar en los asuntos particulares porque fue el propio Tierno el que lo delató. O sea, eso sí lo sé. Y entre Morodo y Bono, por supuesto, gracias a Zapatero, crearon en la Embajada Española, en Caracas, pues un centro de negocios consistente en cobrar, a través del petróleo de PDVSA, cobrar coimas. Se pagaba en dinero del petróleo. ¿Qué pasó? Que el petróleo entonces estaba muy alto y, bueno, ya se había multiplicado por 5, por 10, qué sé yo, una barbaridad. Y luego llegó un momento en que cayó. Y además, como son comunistas, empezaron a mandar los cubanos, los técnicos de PDVSA, los echaron o se fueron y no saben sacar petróleo. Y, hombre, ¿cómo no van a saber? Pues que no saben, porque es un proceso complicado. Y los que sabían los echaron porque no robaban. Ese es Zapatero. Zapatero se carga la alianza con Estados Unidos y con la Unión Europea, también con la Unión Europea, rompe el consenso, fue el primero que lo hizo. Ya lo había anunciado cuando no se levantó un 12 de octubre al paso de la bandera norteamericana, que participaba en ese desfile, como hacen muchos países cada año. El 12 de octubre, pues hay varios países que participan, europeos o iberoamericanos. Y participan y con su bandera y la gente se levanta, se saluda y luego se toman el whisky juntos, etc. Bien, pues Zapatero no se levantó al paso de la bandera norteamericana, pero hizo algo más que eso. Felipe González y Aznar habían tejido una alianza muy sólida con Estados Unidos, especialmente Aznar, que fue muy útil en la lucha contra la ETA. Ahora, contaba el otro día, ahora que todo el mundo se asombra de cómo los israelíes consiguieron venderles... Esto es el cacharro este asqueroso que me han puesto para andar. Muy bonita la sintonía. Esto es Almeida otra vez. Si crees, si crees, Pepe Luque, no me doy cuenta, me doy cuenta, pero no conseguirás apartarme de mi cometido. Y cometido que es recordar que Zapatero crea la alianza de civilizaciones con el islamista Erdogan. España rompe todas sus relaciones. Y recuerdo que era fundamental la alianza con Estados Unidos para la lucha contra la ETA. ¿Por qué? Porque lo primero que hace es resucitar a la ETA. Zapatero se alía con los enemigos de España. Primero con los setarras y después, naturalmente, con los separatistas catalanes. El famoso nuevo estatuto, eso es un invento de Zapatero. En una noche de nicotina y cafeína, porque de ninguna manera querían que hubiera. Y se empeñó Zapatero en hacer un nuevo estatuto que fue anticonstitucional. Y cuando declararon 14 de las 14.000, en fin, apartados, leyes, leyezuelas y tal, que tenía el estatuto maldito, era más largo que la constitución de Corea del Norte, no lo les digo. Incluye el derecho al paisaje de los catalanes. ¿Qué es el derecho al paisaje? Pues una mamarrachada digna del cuentanubes Zapatero. Bueno, aquello dio lugar a que los socialistas, que habían promovido el estatuto, cuando dijo el constitucional que, hombre, una justicia independiente, que es lo que le está ofreciendo ahora el siniestro hijo político de Zapatero Sánchez, que eso es anticonstitucional, los españoles tienen que ser iguales ante la ley, si no, pues España desaparece. Bueno, pues montó Montilla, montó la manifestación contra el Tribunal Constitucional. Luego lo abuchearon en la propia manifestación, traidor en todas las direcciones. Y en ese momento, pues, pero cómo no, el de siempre, el habitual, el que hace libritos con Pablenín, es decir, ese siniestro sujeto, oblongo, que aparece continuamente en televisión, ese es el que hizo el editorial conjunto que toda la prensa catalana insertó, como los anuncios del movimiento en el año 41, que era por la dignidad de Cataluña. Resulta que la dignidad de Cataluña es, lo de ahora, romper con España. Esa es la dignidad de Cataluña, de esta gentuza. Todo empieza con Zapatero, todo, absolutamente todo. Incluyendo el robo sistemático y el fortunón que debe tener ya este tío. Y ayer, pues ayer fue el penúltimo capítulo, porque este tío lo que tiene es una cara de uralita. La cara dura de este despreciable sujeto es que no tiene parangón. Pero es que ni Felipe, es que ni Sánchez tiene la cara dura de este despreciable sujeto, que debería ser desposeído de cualquier derecho como expresidente del gobierno español, porque sirve a la narcodictadura de Venezuela, sirve a la dictadura china. ¿Qué creen? ¿Que a Sánchez se le ocurrió lo de que no hay que cobrar impuestos, aranceles, a los coches eléctricos chinos? ¿Qué se va a ocurrir si Sánchez no sabe ni dónde está China? Eso es todo Zapatero. El negociado de Zapatero. Un negociado criminal. Que vive sobre la sangre, la tortura, la muerte y el exilio de ocho millones de venezolanos. Y se presenta el tío ayer en el Ateneo a no se sabe qué, con esa sonrisa de imbécil que tiene. De imbécil maligno, es la sonrisa del Joker. Se la hará con una cuchilla así. Sujeto siniestro donde los haya. Todo lo malo de Sánchez lo ha aprendido de este despreciable sujeto. Y ayer, ayer es que dio un verdadero recital de sí mismo. Eso es el PSOE. ¿Quién empieza a cambiar el PSOE y lo convierte en esa basura tercer mundista? Zapatero. Muy buenos días, Federico. Como bien dices, el expresidente del gobierno reaparecía ayer en Madrid tras las elecciones en Venezuela ganadas por la candidatura que impulsa María Corina Machado y que encabeza Edmundo González Urrutia. Zapatero, dos meses después de las elecciones, se presenta como un facilitador incapaz de reconocer la victoria electoral de González y de criticar el régimen de Maduro. De hecho, defiende un plano discreto y respetuoso con las personas que han participado en el proceso de extradición. Esto mismo dijo textualmente el expresidente del gobierno, es decir, Delfi Rodríguez, Jorge Rodríguez y el embajador de España en Venezuela, Ramón Santos. Sé muy bien que eso es lo que hacen los facilitadores y mediadores, ser discretos, mantener o intentar mantener la confianza de la mayoría de las personas que participan en un conflicto como el que tiene Venezuela. Y esa ha sido mi actitud y va a ser mi actitud. Me reitero lo que he dicho, no voy a hacer valoraciones de las posiciones de unos y de otros, porque debo preservar esa confianza. La única manera de preservar la confianza es mantener esa actitud de discreción, de prudencia y de serenidad. De serenidad, cobrando, claro. Este sinvergüenza considera lo mismo el que gana las elecciones que la roba. A los 8 millones que votaron al candidato de María Corina Machado, esa heroína, esa mujer admirable, todo lo contrario, este hombre despreciable. O sea, considera que los venezolanos que jugándose la vida y muchos perdiéndola por la libertad de Venezuela votaron a Edmundo González y a María Corina Machado, naturalmente, es decir, votaron libertad, merecen exactamente el mismo tratamiento que el que le paga el viático, las coimas a Zapatero. El negocio de mediar con presos. Este negocio está inventado. La señora de Mitterrand lo hacía con Cuba. La señora de Mitterrand era la clásica imbécil de París, que veía a un comunista siempre que fuera del tercer mundo y se licuaba. O sea, veía una foto del Che Guevara y se hacía, vamos, o sea, plastilina. Ah, bueno, ya los comunistas eran franceses, son una raza superior, o sea, a ver si iba a venir Moscú a París. Pero para el tercer mundo está muy bien, le gustaban, no se duchaban, pero a ella le gustaban. Y está mediada en ese género. Primero cogía, por ejemplo, a 100 presos Fidel Castro y soltaba a dos. También alguna vez me dio Felipe González, pero como hoy recuerda, no sé si es David Mejía en el diario El Mundo, también Willy Brandt me dio a favor de Solzhenitsyn. Bien, es verdad que David Mejía sabe que es más joven y yo siempre he pensado que el espía Guillón, el secretario 20 años de Willy Brandt, detenido como agente soviético, por supuesto lo era, sabiendo Willy Brandt. 20 años no tienes a un espía que duerme en tu cama, eso solo pasa en la televisión. Pero lo cierto es que públicamente Willy Brandt siempre defendió la causa de los disidentes. Sin romper del todo la Ostpolitik, porque en Alemania siempre han tenido esa creencia Lebensraum, el espacio vital hacia el este de Europa, siempre, izquierdas, derechas, siempre. Cambio para el otro lado, entre Francia, Inglaterra, tal, pues no hay manera, no caben. Hacia el este, va, eso se barre. Bueno, pero es verdad, yo recuerdo cuando salió Solzhenitsyn, que aquí en España lo insultaron, y de qué manera además, por decir que había más libertad en la España de Franco que en la Unión Soviética, pero vamos, por favor, además lo contó con una metáfora extraordinaria. El tío, claro, eso lo he visto yo con los que salen de Cuba después de muchos años. Armando Valladares, que se tiró 30 años, cuando llegó a Madrid, primero le sorprendió que estuviera toda iluminada por la noche. Entra por las torres de Kío, y era cuando ya Esperanza Aguirre había pintado, estaba iluminado, llegabas a Madrid. Pero si decían que esto estaba desde que mataron a Lorca en la pobreza más absoluta, que vivían a oscuras, pero si esto es mejor que Nueva York. ¿Y qué hizo? Como había estado 30 años descalzo, se fue al corte inglés, y se colocó 24 pares de calcetines de todas las variantes para tener calcetines al resto de su vida. Por supuesto, el corte inglés se los regaló, pero así salían. Pues Solzhenitsyn llegó, fue al metro de Madrid, y vio que se podían hacer fotocopias por cinco pesetas. Las obras de Solzhenitsyn se hacían a mano, las copias se hacían a mano del archipiélago Gulag, y se repetían a mano. Pero cosa que ya pasó con Doctor Zivago, etcétera. La gente a veces se aprendía de memoria, que hay gente que tiene esa capacidad, se aprendía capítulos enteros, los memorizaba, hacía dos o tres copias, en papel de fumar. Y así funcionaban. Claro, llega a Madrid, y ve que poniendo un durito, cinco pesetas de la época, unos céntimos de ahora, te hacías fotocopias, las que quisieras, de lo que te diera la gana. Bueno, dice, si ya hubiera querido yo esta libertad en Moscú. ¿Cómo se pusieron? ¿Qué cosas le dijeron? Pero el problema es siempre el mismo. ¿Dónde está realmente la libertad? La libertad está en el corazón de los venezolanos. ¿Dónde está la dictadura? La dictadura está en los que torturan el helicoide, y Zapatero, que se lleva la pasta por su relación con los torturadores y asesinos. Y es moralmente peor, Zapatero, que los torturadores y los asesinos. Porque vive de la tortura y el crimen de esa gentuza. Pero es que, a menudo, va y presenta un libro que era La democracia y sus derechos. Este, que defiende a los torcidos. Despreciable sujeto. Por cierto, a uno de los que ayudan a salir de Venezuela, a los exiliados, ya son ocho millones, los que andan por ahí balduendos. La policía de Marlasca le zarandeó, bueno, al menos no lo detuvo y lo mandó a Rabat. La policía política de los Sánchez Gómez. Y vamos con esto a la última cuestión, que es noticia hoy, que tiene un desarrollo muy completo en libertad digital. Ya saben que los que estamos en la lista negra de Vox, porque ayudamos al PP, que es lo mismo que el PSOE, somos los que estamos publicando todos los datos de la corrupción. Vox no está haciendo nada. Ni siquiera preguntar. Bueno, sí, ayer cogió una furgoneta Ortega Smith para haberse estrellado en Génova. Haciendo el ridículo. Yo le propongo que haga, vuelva a la cosa extraparlamentaria. Llega como Rocío Monasterio, que se presentaba en plan de la hija de Ruiz Mateos y le ponía unas esposas a, no sé si era más, a Puigdemont, en fin, a cualquier separatista catalán. Pues puede Abascal, el día que esté en España hasta poco, pues que vaya y se lo ponga a las noveras. Es decir, que haga el canelo en el parlamento. Pero vamos a lo que pasó ayer con el juez peinado, que es que le han dado permiso para investigar uno de los engaños. Carlos Segovia hace un análisis muy a fondo en qué consistía el negocio de Begoña, que era radicalmente ilegal. El juez peinado que instruye la causa contra Begoña Gómez podrá ampliar la investigación, esta vez en relación al software elaborado por la universidad para su cátedra y del que se apropió la mujer del presidente del gobierno. Así lo ha decidido la Audiencia de Madrid al rechazar el recurso de la Fiscalía y abriendo la puerta a una nueva imputación por apropiación indebida. Hoy cuenta Voz Populi que la empresa que ofrece el software presenta cuentas defectuosas en el registro mercantil y que dispone hasta el 31 de diciembre para corregir los defectos. El confidencial avanza además que los departamentos de asesoría legal de Indra Telefónica y Deloitte preparan la declaración de sus directivos en el caso Begoña. En Libertad Digital seguimos contándoles que el presidente de Adif, cesado tras estallar el caso Coldo, Ángel Contreras, avaló con adjudicaciones a la empresa familiar de la amiga de Begoña Gómez, Leticia Laufer. La filial de Globalia que lideró Laufer entre el año 19 y el 23, Guacalúa patrocinó el Africa Center que dirigía a la mujer de Pedro Sánchez. Posteriormente el Ejecutivo Socialista rescataba al grupo empresarial de los Hidalgo con más de 600 millones de euros. Vamos a escuchar a Pilar Alegría preguntada ayer por Begoña Gómez después del Consejo de Ministros. Desde luego el respeto, por supuesto, a las decisiones judiciales pero también les diré lo que hemos podido ver y escuchar durante estas últimas horas y ver incluso también en algún medio de comunicación yo sí que les puedo decir que no hay ninguna sorpresa. Blanco y en botella porque además yo ya les dije hace unas cuantas semanas que lo que iba a suceder es lo que hemos visto reflejado como digo en algunos medios durante estas horas. Eh, Pilarín, retírate de la política. Pilarín, eres un escombro político, una ruina post-humana. Vamos a ver, Pilarín, lo que vimos es al presidente en menos de dos minutos mentir dos veces. Mentir. Falso testimonio, dijo que no conocía a Barrabés que es tu paisano y mío, pero tuyo más. Veinte años conociendo a Barrabés y dijo que no lo conocía. Diez años desde que en Zaragoza lo puso como modelo. Cinco años desde que lo recibe en Moncloa y no lo conocía. Y al Goyache tampoco, que es el que le pone la cátedra a la zurupeta. Vamos a ver, la historia es, es verdaderamente grotesca y es de alguien que no puede estarse quieto sin llevarse lo que no es suyo. Es un diógenes del dinero público. Esta señora consigue pasta de empresas cotizadas, concretamente tres, empieza con tres, Telefónica, Indra y Google. Todas dependiendo de una manera u otra del gobierno. Para que le regalen un software. Le regalan un software para la cátedra. ¿Qué iba a hacer el software? Pues las mamarrachadas estas que vemos, pues por ejemplo, en el Espanol. de objetos de desarrollo sostenible, objetos de me lo llevo y para saca dinero público. Porque ¿qué es eso del desarrollo sostenible? No lo ha sabido nunca nadie. Ni la transformación social competitiva. Eso es palabrería de estafadores. ¿Qué es lo que es eso? Una estafa. Pero, ¿qué hace la tía? Se lo dan a la Complutense. Dice, no, es para la Complutense. Y lo registra su nombre. Y le dice la Complutense, hombre, que es que es de la Complutense, es dinero público. Es una donación. Me la han hecho a mí. Así que lo pongo a mi nombre. Y lo pone a su nombre. Y luego registra la marca del tingladillo, ese transformación, no sé qué, también a su nombre. Es decir, primero consigue la pasta de las empresas que dependen de su marido para la Complutense. Después se la quita a la Complutense y se la queda a ella. La registra a su nombre. Y luego registra también la marca, también a su nombre. ¿Por qué? Porque no se puede estar quieta. No se puede estar quieta. Es como esos niños que tienen trastorno obsesivo compulsivo, que están en la mesa y no pueden parar de echarle mano al salero hasta que lo tiran. Pero estate quieto. Sí, sí, sí. Bueno, eso es así. Sucedió así. Y sucede desde el principio. Todo el tinglado es para hacerse rica. Para hacerse rica sin una carrera, sin una empresa digna de ese nombre, ni vendiendo libros por las casas, que es una cosa honrada que ha hecho mucha gente pobre. No aprovechando al marido. Es decir, prevaricando que es gerundio, trincando dinero público o de empresas cotizadas, que es lo mismo, dinero político, y llevándoselo a casa y registrándolo a su nombre. Ahora, ¿qué pasa? Que ha metido a esas empresas en un lío morrocotudo. Porque ¿qué hicieron? Antes Sánchez, callar. ¿Qué han hecho los héroes del silencio del IBEX 35 ante Sánchez? Lo mismo que ante Zapatero, callar, ven a un socialista y bueno, les entran los siete males y luego los siete bienes. Y luego acaban huyendo. Recuerden Del Pino, recuerden Ferrovial, uno de los grandes apoyos que ha tenido el socialismo en los últimos 20 años en España. Ferrovial. Pero apoyo, apoyo, ¿eh? Y, pues al final se largan con su dinero. Pero dejan España pues como está. Que no hay un empresario que dé la cara por los ciudadanos. En fin, una pausa. Es la mañana de Federico. Seguimos con Silvia Ribeiro y Luis Díaz. Hoy creo que tenemos gran parada en el Congreso porque ayer hicieron el aperitivo en el Senado. La cosa es muy fácil de comentar. Con tal de conseguir los siete votos de la Esquerra, el gobierno ha decidido que Cataluña no pague impuestos y que le paguemos los impuestos a Cataluña. Están en el cupo separatista, el que habla el PP, que es exactamente eso. El cupo separatista es el cuponazo del País Vasco pero a lo grande. O sea, Cataluña aporta cerca del 19%, antiguamente eran los veintitantos, 19% del Producto Interior Bruto. Si recauda todos los ingresos del Estado y además el resto de España le tiene que pagar las pensiones, población envejecida, muchos problemas, etcétera, etcétera, bueno, eso significa que no aporta nada y que se lleva mucho. Aparte de romper la igualdad de los españoles ante la ley. Si tampoco somos iguales ante Hacienda, el negocio que hacemos con Cataluña es sensacional. sobre todo el que hace Cataluña con sus esclavos del resto de España. ¿Cómo va a vender esto el PSOE? Pues hombre, lo tiene difícil. Pero es que además como Puigdemont disfruta haciéndolo sufrir a Sánchez, pues se tuvieron que tragar ayer la votación del techo de gasto. Pero si no tienen techo ni límites y vamos a ver Malichus por donde sale hoy. El gobierno justifica el retraso en la tramitación del techo de gasto alegando que necesita más tiempo para negociar con Junts. Los separatistas y el PSOE han retomado las conversaciones y los de Puigdemont exigen más de 10.000 millones de euros, un tercio del margen de déficit para apoyar la iniciativa previa a los presupuestos. Mientras, tras el Consejo de Ministros, Pilar Alegría ha vuelto a culpar en exclusiva al PP de la imposibilidad de llegar a un acuerdo. A preguntas de los medios, sin embargo, la portavo del gobierno no era capaz de aclarar si están dispuestos o no a negociar con los populares. Escuchamos a Alegría, a Miriam Nogueras de Junts y a Miguel Tellado. Usted me decía van a llamar al Partido Popular, ya les decía, si estuvieron sentados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero esta misma mañana ya dicen, ya ayer, llevan estos días diciendo continuamente que por supuesto van a votar en contra de la senda e incluso se atreven ya hasta a pedir adelanto de elecciones electorales. Desde Junts no hemos dado ni daremos apoyo a cambio de nada y parece, ya lo veremos, que después de un año han empezado a entender. Que después de gairebé un año es comenzar a entender. Un gobierno cenizo, un gobierno tristón y con un punto de amargura ha decidido que la vida da asco y que mejor retirar la senda de estabilidad para no perder otra votación más. es el gobierno de Pedro Sánchez. De la tía vinagre. Pero ustedes han oído después de insultos y soeces, categorías distintas para la limitada capacidad intelectual de Pili Juerga, pues ahora hemos estado como es elecciones electorales. Claro, realmente si el PP se atreviera a pedir elecciones electorales, la cosa sería si votamos, si votamos. Digo, tratando de encontrar una lógica dentro de esa falta evidente de colágeno en el cerebro socialista que es un virus. Eso lo trajo Coldo del Puticlub y se ha expandido. Y tú notas que hay como un sonido que es que intenta, el cerebro intenta ejercer sus funciones pero no puede, le falta la grasilla del colágeno que es lo que le da elasticidad. Elecciones electorales. Eso ha sido claro, solo a Tellado se le ocurre pedir elecciones electorales para volverla loca porque quiere volverla loca. Ayer estaba Pilarín para dejar la política. Yo entiendo que tratar de explicar lo de Begoña es imposible. Mirasés Almeida también, ahora nos manda un mosquito. Almeida, no pasarás, no pasarás y espero que el domingo caiga el Atlético. pero esta es una situación tremenda porque ¿qué va a hacer el PP? ¿Aplaudir? Claro, los propios comunistas le preguntan pero entonces ustedes quieren pactar con el PP y la otra manzana las traigo. Dice, pues sí, si han estado esta mañana fíjese que se atreven a pedir adelanto de elecciones electorales. Claro, si fueran elecciones corrientes quién sabe, pero claro, elecciones electorales no parecía tonta cuando llegó pero claro, el hábito hace al monje nunca mejor dicho y la función que era el órgano, órgano que ahora sin colágeno pues no funciona. Vamos, que lo mejor que puede hacer es en vez de sabes que se va a enfrentar con Lambán y todo su tribu porque quiere quedarse con el PSOE de Aragón para entregarlo a Cataluña y decía Lambán si la amnistía nos ha costado el poder ¿qué nos costará el cupo catalán? Pues todo y ahí está Pilarín haciendo el ridículo Tellado está en forma es el único que no se ha atracado de empanada del PP este verano no salían las fotos con Rajoy Cuca y el del concierto de San Ovidio madre mía bueno pero hay hay otra hay otro personaje a esta se le acabó el colágeno hace muchos años no se ha enterado y entonces pues tiene ya paralizado el cerebro como el de Lenin yo cuento en la memoria del comunismo que cuando muere Lenin entonces le cogen el cerebro entonces se creía mucho en esto y hacen me parece que fueron 200 o sea una cosa super milimimétrica del cerebro pero solo la mitad porque la mitad del cerebro lo tenía como una nuez negra el dolor que pasó las fotos de Lenin cuando estaba en la silla de ruedas los dos años que está moribundo que Stalin lo mantiene así es que eran de unos dolores atroces me alegro no merecía menos pero medio cerebro era una nuez yo creo que el de Yolanda Díaz es lo más parecido una berenjena pero que ya no es un cerebro ¿por qué? porque lo que dijo ayer del cambio climático y la situación económica es sensacional o sea si no nos afectara si esto sucediera que se yo en Francia o en Bélgica pues estaríamos muertos de risa pero pasa aquí el Ministerio de Trabajo ha retomado con los agentes sociales la negociación para reducir la jornada laboral desde las 40 horas a 37 y media en contraposición a la alternativa del PP que se abre a reducir a 4 los días de trabajo a la semana desde el gobierno muestran satisfacción tras el encuentro de ayer Yolanda Díaz entiende que estas medidas son positivas en la lucha contra el cambio climático desde la COE Garamendi rebaja las expectativas pero es que es también una medida que lucha contra el cambio climático lucha contra el cambio climático obviamente porque cambiamos el modo de producción y finalmente es una medida que tiene que ver con el modelo de sociedad que queremos nosotros vamos a ir sentados en las mesas diciendo lo que tenemos que decir pero sinceramente no pensamos en absoluto que se esté actuando correctamente porque nadie ha preguntado en los bares en los comercios en las panaderías que es lo que pasa con esto esa foto de Garamendi mirando al futuro cuando estás sentado al lado todo lo tapan los manteles aquí los diseños de Tejojo de Madrid lo tapan todo pero eso parece el apóstol Santiago o Mariano Rajoy de Pasmalote mirando hacia Bizancio bueno dice es una lucha contra el cambio climático eso quiere decir que el ser humano puede cambiar el clima cosa rigurosamente falsa primero ni hay cambio climático lo único que se ha predicho por ordenadores es que a lo mejor en 100 años podría subir un grado la temperatura terrestre un grado cosa que vendría muy bien en Finlandia bueno anda que no ha mejorado el turismo en Galicia con el buen tiempo pero sería igual en cualquier sitio el ser humano ha vivido en situaciones mucho más cálidas y mucho más frías por lo tanto el clima ha cambiado siempre con seres humanos en la tierra y sin seres humanos ¿por qué? porque el cambio lo hace la tierra con el sol y tal cual y no hay más la capacidad del ser humano de cambiar el clima es nula puede estorbar puede estropear el medio ambiente puede ensuciar puede poner molinazos puede poner placas solares en los pantanos puede jorobar la marrana como suele decirse ahora cambiar el clima eso el ser humano no puede primero no puede y segundo si quisiera intentarlo no lo está intentando porque solo lo hace Europa que ha decidido suicidarse con esta pandilla de cretinos con el cambio climático todo esto es basura de Greta Zombie y los verdes alemanes que hace 30 años se hicieron con el panel ese de la ONU que deberían volarlo no prohibirlo volarlo bueno el 9% es lo que produce Europa de toda la energía que se produce y contamina o no en el mundo el 9% no llega al 10% el 91% de los humanos empezando por los chinos y los hindúes que solo son 3.000 millones entre los dos por supuesto que no controlan absolutamente nada al contrario no dejan de apalear carbón que queman lo dijo el hindú el presidente de la India lo dijo vamos a ver mientras en mi país haya gente que muera asfixiado por quemar bosta de vaca en cabañas sin airear y sin higiene por supuesto que va a haber petróleo y va a haber energía nuclear en mi país y va a haber gasolina y va a haber diésel porque la gasolina nos vendría muy bien en las zonas pobres de la India y espero tener para hacer carreteras y coches hubo un silencio esto sucedió hace dos cumbres climáticas nadie le dijo nada al hindú hay 1.500 hindúes detrás 1.500 millones y llega esta lerda de Fene y dice que así se lucha contra el cambio climático ni en Fene se puede luchar contra el cambio climático aunque echarla a ella yo creo que mejoraría el aire en fin vamos que está como un cencerro pero mientras tanto sigue los problemas judiciales del gobierno la familia Sánchez tiene un don ¿qué don? ustedes han visto el padrino ¿no? la familia Corleone tenía un don que se apropiaba de lo que no era suyo y se metía en unos conflictos como siempre que uno acecha la propiedad que no es suya dirán ustedes eso es Sánchez Begoña y David el hermano que ha ido más lejos que Begoña la UCO de la Guardia Civil ha registrado por tercera vez la sede de la Diputación de Badajoz a petición de la juez Viedma en busca de e-mails y documentos relacionados con la contratación supuestamente irregular del hermano de Sánchez los agentes consideran que los correos intervenidos pueden aclarar si hubo un acuerdo en la Diputación para crear la plaza exclusivamente para él en estos momentos a David Azagra que así es como se hace llamar se le imputan los delitos de malversación prevaricación y tráfico de influencias eso para empezar este tío dijo que vivía en Segovia no vivía en Segovia dijo que vivía en Elbas no vive en Elbas consiguió que papá papá Sánchez de pronto le diera para comprar un piso en Tailandia dice que se ha reproducido con una japonesa llamada Matsumoto pero él compró en el presidente la Diputación de Badajoz en condiciones de clandestinidad no está criando a esa criatura vamos a que la criatura sea ya presidente de la Diputación de Badajoz entonces ¿a qué se dedica este? a me lo llevo a me lo llevo bueno hoy se cumplen dos años de la llegada al poder de Giorgia Meloni nunca alguien que llegó con tantas precauciones y tal ha tenido un éxito tan rápido con un discurso serio y contundente Giorgia Meloni ha defendido su política de inmigración en la Asamblea General de la ONU abogando por construir una Europa entre iguales rechazando un enfoque paternalista y caritativo la presidenta italiana también ha recibido el premio líder mundial arropada por Elon Musk el magnate ha querido destacar la labor de Meloni por el crecimiento económico del país y el empleo escuchamos a Meloni no podemos ignorar los principios de igualdad democracia representatividad la reforma tiene sentido si se hace para todos y no solo para algunos no nos interesa crear nuevas jerarquías y no creemos que existan naciones de primera ni naciones de clase hay naciones con sus propias historias con sus peculiaridades y con sus ciudadanos y con el oro cittadini que italiano tiene esta mujer es que es tan bonito el italiano cuando lo hablan bien y luego sobre todo cuando encuentras una política hay un artículo muy interesante de un señor que es catedrático italiano pero trabaja en España que hace el análisis de los dos años y se ha hecho todo lo contrario de lo que se esperaba y los italianos están encantados ¿por qué? porque porque tiene resultados tiene 68% de empleo eso en Italia que es casi tan mal la situación como en España era pues un avance extraordinario pero sobre todo ha detenido la inmigración ilegal hay que ver películas como la América por ejemplo cuando llegan desde Albania en masa es que Berlusconi llegó a poner cuatro fragatas de guerra para frenar los barcos turcos de la inmigración ilegal se dice que echó uno a pique y nunca más pero es que además de frenar la ilegalidad ha hecho acuerdos comerciales para que haya tres países son Túnez Sierra Leona y no sé qué otro acuerdos con Italia que además cobran a tanto por cabeza es decir al que pillan ilegal se lo devuelven al país y a cambio le dan un dinerillo para que sigan recogiéndolos y claro lo recogen ha bajado prácticamente al 20% de lo que era hace dos años la inmigración ilegal en Italia por eso han ido a verla por eso se fotografía con Feijó porque Feijó se ha hecho de Meloni no porque Meloni se acerca a Feijó porque es la líder de la derecha en Europa hoy y el de la izquierda ¿quién es? pues Sánchez que es además un líder hollywoodiense es decir un cretino subvencionado en contraposición a Meloni el presidente del gobierno ha recibido el premio de la ONU HeForShe por la promoción de la paridad y de la igualdad después de que el ejecutivo haya multiplicado por seis las ayudas a ONU mujeres y tras soltar al menos a 126 violadores con su ley del solo si es sí Pedro Sánchez también ha querido vender su plan de acción democrática junto al presidente Lula da Silva llamando a movilizarse contra los bulos y la desinformación y paradójicamente nunca tantas generaciones habían estado más expuestas a la mentira y a la desinformación esta es la gran paradoja que vivimos y por ello debemos garantizar la libertad de prensa el derecho a la información veraz consustanciales al concepto mismo de la democracia y por eso esto no es una paradoja es lo que dirían los cubanos una parajoda esto lo dice el mismo tío que mintió como un bellaco en menos de dos minutos dos veces diciendo que no conocía Barrabes y hace 20 años que lo trata y que no conocía al rector de la complu que le puso una cátedra como el que le pone una boutique o una mercería a Doña Begoña que no es que mienta es que desconoce la verdad pero vamos a ver que su tesis doctoral ni siquiera la leyó no la escribió es que ni la leyó pero es que sus memorias se las escribe una tía que la ha hecho secretaria de estado o algo así y la firma él y la otra agradece haberlas escrito o sea no es que mienta es que cuando nació dijo que era Maripilli y que eran gemelas pues si es un tío grande un tío que ya lleva barba y es un bebé no es que no es que desconoce la verdad salvo para vulnerarla así que va con las de Jolio que no entiende nada ni español ni tal al lado de Lula da Silva la última vez que yo vi a Lula da Silva intentó abalanzarse sobre Giorgia Meloni y la otra le puso así la mano no era el saludo fascista romano que es así pero hizo así y paró a esa bola de Botox porque le ha metido tanto Botox que ahora ya no se puede mover solo mantiene sus impulsos primarios que era voy a por la romana y vamos lo paró pero en seco mientras que cuando llegó mi ley le dio un meneo que hizo feliz al presidente argentino Lula es la corrupción a Lula lo sacaron de la cárcel los jueces que había puesto Lula está grabado cobrando cobrando un piso pero un pisazo no crean ustedes que una solución habitacional pues ahí está he is she he is she pero Pedro es Begoña y Begoña Alquiler Seguro Federico ya sabes que vengo con un mensaje de una empresa a la que le encanta el número 5 y es que el 5 es el número que marca las mejores cosas de la vida el mejor hotel el de 5 estrellas la mejor reseña la de 5 estrellas y si eres cliente de Alquiler Seguro también te va a gustar el día 5 porque es el día que pagan a todos los propietarios la renta del mes pero ahora te gustará más el 5 porque adelantan a todos los propietarios hasta 5 años de renta Alquiler Seguro es la empresa líder con más de 24.000 propietarios satisfechos en toda España y Portugal y por eso es fácil entender por qué los eligen para la gestión de su alquiler llama al 910 775 775 conócelos en alquilerseguro.es o en sus más de 60 oficinas disfruta del número 5 con Alquiler Seguro Alquiler Seguro la revolución del alquiler bueno vamos a ver qué trae hoy la prensa económica con CaixaBank es la mañana de Federico estábamos recordando los goles del Madrid pero el gran gol es el de Mbappé de Tacona Bellingham Bellingham asistencia que en un golpe se quita el defensa en otro se quita el portero y marca placer grandes tardes le esperan al Bernabéu sí sí ahora me gustaría tener a Xavi Alonso de entrenador sinceramente la verdad bueno en todo caso la hoy en la prensa económica hay un dato que da libre mercado que va al fondo llevamos hablando de esto mucho el tribunal de cuentas el informe que hay en libre mercado destapa las incoherencias de las subvenciones a la agricultura ecológica la agricultura ecológica no es ecológica ni es nada es una forma de agricultura porque tiene que estar subvencionada lo que haces es cargarte la agricultura real competitiva favorecer que Marruecos nos venda cosas que son peores que las nuestras pero más baratas mientras aquí tienes que cultivar la patata según el concepto holístico de California es que además es contraproducente para los propios postulados del ecologismo que trata ahora de conducirlo todo el informe del tribunal de cuentas europeo que llevamos en libre mercado efectivamente destapa esas incoherencias de las subvenciones a la agricultura ecológica por uno de los motivos fundamentales la agricultura ecológica lo que desde hace años lleva diciendo estas teorías del decrecimiento es que si seguimos creciendo la población en el mundo y seguimos cultivando al final no va a haber una naturaleza salvaje porque todo va a ser tierras de cultivo bueno eso se viene diciendo desde los años 60 es mentira decía que la tierra con mil millones de habitantes estallaría había quien decía por el peso ojo estamos en 8 mil millones cada vez se produce más comida para más gente cada vez hay menos gente pobre menos gente que pasa hambre salvo donde los ecologistas meten la mano exacto porque que pasa que cada vez somos más cada vez consumimos podemos consumir todos pero las tierras de cultivo precisamente por el progreso las técnicas modernas la posibilidad de acotar las plagas etcétera cada vez se necesita menos tierra de cultivo para producir más que pasa con las técnicas ecologistas que está imponiendo la unión europea que cada vez se utiliza más tierras de cultivo para producir menos y de peor calidad y de peor calidad con lo cual el tribunal de cuentas europeo está diciendo básica para que todo el mundo nos entiendan es estamos haciendo un pan con unas tortas sí señor y este es un asunto fundamental porque están haciéndolo en toda Europa eso es y entonces qué es lo que dicen incoherencia no es totalmente coherente son comunistas que quieren acabar con el mercado y lo están consiguiendo se cargan la agricultura se cargan la ganadería se cargan la dehesa al cargarse el toro bravo pero el toro bravo no hay dehesa y en esas están yo no desde luego que sí en fin pues nosotros seguiremos denunciando y has visto además la lerda de Fene o sea Yoli Tenacillas la fasionaria hablando de que al menos o sea la ruina del del trabajo en España tenemos el triple ya de la media europea de paro que al menos se lucha contra el cambio climático en Fene deben luchar contra el cambio climático porque Europa no puede luchar contra primero ningún humano cambia el clima ninguno ni bueno ni malo ni regular pero el 91% de los humanos de la energía que producen los humanos se niega solo Europa que tiene el 9% de la producción el 9% solo China y la India tienen 3.000 millones de tíos empeñados en no luchar contra el cambio climático sino en enriquecerse así que arruinarnos eso es y así le va a la industria europea así le va con los coches eléctricos ahora que nos quiere vender Sánchez o sea Zapatero en fin vamos a las noticias de cercanía y seguimos es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos